Corría el año 1981, y los surcoreanos presumían orgullosamente los supuestos orígenes divinos de su boxeador Seung Hun Lee. La prensa surcoreana lo llamaba el ungido de Buda, y discriminando al mexicano por sus raíces étnicas, lo llamaban indio con suerte. Pero el maestro Guadalupe Lupe pintor, alias el indio de Quajimalpa, haría que el supuesto semidios boxístico, pagara las consecuencias, por cada uno de los insultos vociferados por sus insolentes, fanáticos. Inicia el combate, y el indio de Quajimalpa ataca con rectos y ganchos, poniendo a prueba, los supuestos orígenes divinos del ungido de Buda. El contragolpe del surcoreano es lento pero efectivo, y poco a poco logra penetrar la guardia del honorable Guadalupe pintor. Pero el maestro Lupe pintor ataca inteligentemente, y con una velocidad respetable. Sin embargo, una derecha logra penetrar su guardia, enviándolo directo a la lona. Pero tocar la lona para un mexicano no es sinónimo de derrota, y el instinto animal del indio de Quajimalpa se ha activado, y ahora, el ungido de Buda pagará las consecuencias. El supuesto semidios boxístico se ha convertido en un saco de boxeo, y los puños del indio de Guajimalpa se clavan como lanzas, sin piedad, sobre su humanidad. El referí detiene el combate. La divinidad del surcoreano no pasó la prueba, cayendo como cualquier mortal, a los pies de un guerrero orgulloso de sus raíces, indígenas. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo.